En otra información de carácter policial, una colisión que pudo haber tenido características más graves se registró en el sector de Rago y Bajo. Una bebé resultó lesionada y fue atendida por bomberos de la unidad de rescate. Un violento accidente de tránsito protagonizaron la mañana de este jueves un microbus de la locomoción colectiva que fue impactado por un automóvil particular, dejando como saldo un bebé de tan solo un año y ocho meses de vida lesionado. El accidente ocurrió en la esquina de calle Santiago Contalca en el sector de Rago y Bajo, lugar donde llegó personal especializado de la quinta compañía de rescate para colaborar con la pequeña que, producto del golpe entre ambos vehículos, se soltó de los brazos de su madre, que iba en el microbus de Rago y Bajo con dirección al centro. Venía el micro ahí, o sea, venía de allá, de esta calle, ¿cómo se llama? ¿Santiago Contalca? Sí, calle, sí. Y no venía tan fuerte y el auto sumó de allá soplado. Y ahí fue que la micro llegó y impactó al auto, así, como del lado, del lado hacia la puerta. Y ahí mi niña venía en el primer asiento y ahí voló, saltó para adelante. Y yo igual me caí, pues yo no supe nada. ¿Qué ha dicho de su hija? ¿Está bien? Sí, un golpe aquí a la cabeza, creo, pero es que no se nota. ¿Qué sueños tiene ella? Ella tiene un añito y ocho meses. Tras ser cuidadosamente inmovilizada por bomberos de la quinta compañía, la niña junto a su madre, único lesionado del accidente, fueron llevados al hospital base de Osorno y más tarde derivados a sus respectivos domicilios. ¿Qué ha dicho de su hija? ¿Qué ha dicho de su hija? Chau. Gracias por ver el video.